Solo le pido a Dios Que el Navarra no me sea indiferente Hoy conmemoramos una fecha muy especial Somos más de 9 millones de personas víctimas del conflicto armado en Colombia por más de 5 décadas Nos han arrebatado a nuestros seres amados Nos han desterrado de nuestros hogares Han convertido hacia nosotros muchas clases de agresiones físicas, psicológicas y morales Pero esta guerra no ha logrado arrebatarnos la esperanza de una vida mejor Hoy en homenaje a los que ya no están con nuestro lado y en recuerdo del daño causado levantamos la mirada con la frente en alto seguimos adelante, al lado de nuestras familias con la ilusión de ver un país en paz Gracias Gracias por no ser indiferente por los que sufren el conflicto armado